Escribo una vez más No sé Si mande la carta La vuelva a romper Allí Te empiezo a extrañar Si deja conmigo No tienes para Que el castigo De la verdad De imaginar Que estás conmigo Mi partida Cerrar de tu arte El tiempo pasé Tu contarás Mi desgracia Mi desgracia No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.